Hey, ¿qué pasa gente? Bienvenidos a un nuevo video de ALD Productions Bueno, escuchan música en este momento Porque hoy vamos a hacer otra reacción de ALD Pero no a mi propia canción No a mis propias canciones Esta vez vamos a hacerle una reacción a una canción De un grupo que me encanta su música Todos van a saber de qué estoy hablando, ¿no? Hoy le vamos a hacer una reacción a la canción Nunca volverás de intocable Esta canción es buenísima O sea, para mí significa algo bueno Van a ver, van a ver conmigo el ritmo tan espectacular que tiene Es una canción que conformó al álbum Percepción Si no me equivoco, que sacaron hace ni tiempo tiene Pero es increíble el ritmo Y si esto llega, por lo menos un like Les voy a traer más reacciones de este grupo O les voy a traer reacciones a otros artistas Quiero reaccionar a Kaigo o a Ser Y también a Marion Ahorita están escuchando Dream, Dream, Dream de Mario Así que probablemente me vayan a meter copy Pero en fin, ya expliqué todo Vamos allá Ok, aquí vemos el ritmo Aquí lo que estamos viendo como primera introducción Es unas pequeñas sonajas Como unas maracas, algo así Con un poco de pandero Y una tipo guitarra Sinceramente no sé qué sea Pero, oh Dios En su contenido lírico refleja Pues ya están viendo una persona Que pues está muy dolida Demasiado dolida Por algo que pasó Porque pues la persona Quien quería tanto se fue No, no soy yo No soy yo, eh Yo no hago esta reacción Porque esté triste Más bien Estoy alegre De verdad Estoy alegre Dice Sin querer te fuiste De mis brazos Lo que teníamos ya es pasado O sea, haciendo ilusión A lo que esa persona Alguna vez tuvo con alguien Ya no existe Y es pasado Ya no es nada Estamos viendo las guitarras Y los Las sonajas Y tengo el corazón Hecho pedazos Por ti Por ti Es demasiado buena Esta letra Es sentimental A mi gusto Pues seguimos Escuchando las sonajas De introducción Eso es lo único Que se escucha en la introducción Pero después Dice otra cosa Aquí vimos Los primeros Instrumentos Interesantes Lo primero Que se escuchó Fue como un pequeñito Golpe De batería Pero bien pequeño Y unas pequeñas Notas de acordeón Las que se pusieron Al inicio Eso olvide decirlo También Hay un acordeón Al inicio Estas son las mismas Bueno, casi las mismas Notas Y bueno Vamos a seguir Ok Duele ver Que alguien Te lleva de la mano Allá está el acordeón Otra vez Y se están Escuchando Las guitarras Hermosas Guitarras De hecho Ok Y aquí viene La percusión Escuchen bien Aquí ya vemos La percusión Ustedes quizá No la noten Pero lo que se está Reproduciendo Son unos pequeños Tambores Que están Van así Algo así Van En ritmo Espectacular Y la letra Dice Nunca te podré olvidar Aunque no estés Mis labios no te soltarán Hoy y para siempre Vives en mi mente Sé muy bien Que no Te podré olvidar Tus labios no te soltarán No te soltarán No te soltarán Hoy y para siempre Increíbles las percusiones Y el acordeón O sea Escuchen el acordeón Y por cierto También se escucha Como unas Pequeñas Campanitas Que están Impresionantes Aunque es tan Evidente Que nunca Aquí es donde Más se va a notar Que le pusieron Batería Escuchen Oh no Y ahí entra El acordeón Haciendo Su hermosa Aparición Me encanta Me encanta Esto Lo que me encanta De Intocable Es que siempre Encuentran algo Innovador En su música Muchos me van a decir Que tiene de innovador Su música Pero es que es impresionante La música De Intocable Y más Este álbum Lo escuché completo Y hasta tengo descargado Todo Wow Me encantó el álbum Es maravilloso Lo que hace Intocable Con su música Algo es un grupo Que yo desde Pequeño Admiro Soy fan De ese grupo Me encantan Sus canciones Y la mejor Que recuerdo Es Dímelo Con eso hice Una cosa espectacular Un día les contaré Esa historia Mejor Dímelo Que no ves Ok ya Vamos a seguir Con la reacción Escuchen Escuchen No puede ser Ahí se Desvanece La percusión Que Que tenía antes Y empiezan Unas pequeñas Campanas Con el golpe Que se escuchó El lince Pero sin los tambores Con unas pequeñas Campanas Y el acordeón Va acompañando La canción Tú eres Tú eres Mía Lo que es Más Lo que es Importante Para mí Para mí O sea Ahorita Les voy a explicar Bien Si no entendieron Esto Pero Miren Es que Escuchen Escuchen La percepción Dindo Esta canción La amo Y no por su letra La amo Porque tiene un ritmo Innovador Inicia el tambor Y vuelve a seguir La misma letra Y se mantienen Las percusiones De antes Es No amo Esto Cántenla Nunca te podré olvidar Aunque de mi nombre No se borrará Te niego a perderte Aunque es tan evidente Que nunca volverás Y aquí viene el acordeón Otra vez Después de esa parte Siempre Vives en mi mente Nunca Esas campanas Que se escucharon Ahorita Me encantan Dios Me encanta El acordeón Es Buenísimo Y ahí Se escucha el acordeón Un poquito Otra vez Y ahí Se va a desvanecer La percusión Todos los instrumentos Que estaban antes Se va desvaneciendo Se va desvaneciendo Y solamente quedan Los Unos pocos instrumentos Y el acordeón Esta canción es algo Increíble Me encanta Su ritmo Me encanta Todo Drums Un 10 Acordeón 10 Guitarras 10 Percusiones 10 Letra A la letra Le voy a dar un Me voy a saltar Le voy a dar un 14 Un 14 Yo sé que no existe el 14 En las calificaciones de canciones Pero yo le doy un 14 Es una letra demasiado Espectacular Demasiado buena Y para los que no entendieron Esta letra Trata de decir Que pues la persona Está aferrándose A no olvidar Esa persona Que no va a olvidar Esa persona Que aunque ella ya no esté Nunca se va a olvidar De la persona Y aunque Ella no vuelva Nunca se va a olvidar En su misma letra dice Aunque es tan evidente Que nunca volverás O sea porque La persona sabe Que nunca volverá Antes de que me digan esto Esta canción No va dirigida a nadie No estoy dando Ningún indirecta a nadie Yo solamente Estoy reaccionando A la canción Porque me gustó Es increíble Todo el ritmo Innovador de Intocable En esta canción Y en todo el álbum De percepción Porque realmente Innovaron bastante Hay personas Que decían Que este álbum Ya no sonaba Como los anteriores Éxitos de Intocable Como todo para que Coqueta fuerte no soy El vocalista Acordeonista Intocable Les dijo Tome Rápidamente dijo Una persona Les había dicho Que ya no sonaba Como antes Y entonces El vocalista dijo Esas etapas Cuando sonaba Como antes Nuestra música Las disfrutamos Y ahora Estamos en una nueva etapa Donde ya Todo lo estamos Haciendo Por innovar Estaba dando a entender Que ellos Buscan experimentar Me encanta Que experimenten Porque es bueno Yo odio A las personas Que no dejan Que los artistas Experimenten Que no busquen Nuevos sonidos Intocables Intocables Si hubiera quedado Con el estilo De la canción De todo para que Imagínense Ahorita Ya estuvieran Cansados De hacer eso Ellos tienen que innovar Son un gran grupo Me encanta Gracias a ellos Descubrí La batería Gracias a ellos Descubrí La música Y realmente Toda su música Siempre la tocaba Cuando tenía batería Ese grupo Le doy Todos mis respetos Todas mis admiraciones Porque es un gran grupo Que hace música Increíble Música Espectacular Ustedes vayan a Spotify Vayan a YouTube Y busquen esta canción Y escúchenla Con auriculares Pero En serio Se van a dar una impresión Porque la percusión Es buena El acordeón Es bueno La letra es buena Las vocales Como no Son buenísimas Mi calificación Para esta canción Es que es un 10 De 10 Es una gran obra Maestra Una obra de arte Que de veras Si alguien dice Que no Es porque no sabe No sabe de música No le gusta Que sus artistas Experimenten Realmente yo odio Ese tipo de personas Que no les gusta Que los artistas Experimenten En busca de un nuevo sonido En busca de un nuevo estilo Este estilo De intocable Me encantó En este álbum Trataron de hacer Algo que fuera bueno Algo que fuera De ellos Pero al mismo tiempo Wow Solo fue increíble Todo lo que hicieron Con este álbum Voy a dejarlo en claro Otra vez Si no les quedó claro Esta No es Una indirecta Para nadie Yo solamente estoy reaccionando Y tampoco le dedico a nadie La canción No se la dedico a nadie Ya que yo Soy un chabaldo libre Soberano Y no tengo novia Realmente es mejor eso En fin Ya le orgué demasiado esto Goodbye Bye